Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con la alzada al rey, cumplir las obligaciones del cargo de concejal, y juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, y juro guardar la Constitución como norma fundamental de las obligaciones del cargo de concejal, con la alzada al rey, y juro. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con la alzada al rey, y juro. ¡Aplausos! Hoy es un día muy importante para mí y por eso he preparado este discurso con mucho cariño para todos vosotros. Creo que lo más importante en el día de hoy es saber ver el resultado de las pasadas elecciones, con responsabilidad para con los vecinos, con respeto hacia el ganador y con generosidad para quienes no piensan como nosotros. Felicitar al Partido Popular por el triunfo contundente que ha tenido en estas elecciones y que va a determinar con un plástico un gobierno de mayoría absoluta. Y que sinceramente esperamos que no deriven posiciones intransigentes y que más bien reforce el diálogo y la búsqueda de cosas. Institucional y muy respetuosamente a todos los asistentes, a todos los grupos municipales, en particular a los integrantes del Partido Popular por haber ganado las elecciones, pero sobre todo agradecer a los casi 8.000 vecinos de Pozuelo de Alarcón que el pasado 28 de mayo hicieron la papeleta de Vox. Queridos vecinos y amigos todos, gracias por acompañarnos en este salón de plenos del Ayuntamiento en un día tan importante para Pozuelo y para todos los municipios de España. Hace dos años el Partido Popular abrió en la Comunidad de Madrid un camino de concordia y de auténtico pleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No room to go slower You do it today You do it again in a week You're a freak, you're a freak You're a parasite sucking a leech Come on man, it's over Yeah, it's over, it's over now What a waste of time What a waste of time Also Queda proclamada como alcantesa Doña Paloma de Ceno Toledo Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!